Música Rodrigo, ¿qué tal estás? Porque he visto que veníais como muy vírgenes de información, ¿no? Y os han soltado aquí de todo, de golpe, ¿cómo te sientes? Nos ha pasado como a vosotros, igual, sabíamos lo mismo que sabíais vosotros hasta que entramos aquí y de repente han empezado a salir todas esas noticias que a mí me han sorprendido, la verdad. Espero ver vuestras raciones también, las raciones también de los artistas, que aún no sabemos cómo se han tomado, saber en qué día están. Y todos esos conciertos que va a haber esa semana en Benidorm creo que van a ayudar a que el Benidorm Feds siga creciendo un año más, siga expandiendo como evento y que sea ahora mismo, yo creo que esa semana va a ser la referencia y la capital de la música en Europa, Simapuras. Te he visto por ahí en un vídeo que se te ha ido la respuesta en una canción, ¿no? Por ahí que se ha hecho bastante, efectivamente. Ya sabemos todos que la música mueve corazones. Yo no te voy a pedir un favorito. Te voy a pedir quién te genera más intriga en su propuesta. Intriga. Intriga por la puesta en escena, por cómo va a ser, por... Pues no sé quién decide. Es que todos tengo curiosidad de cómo van a exponer su talento en el escenario, pero es que tengo ganas de verlos a todos. Es que no te puedo decir ni a dos ni a tres. Es que no puedo. Pasa la siguiente que ahorras tiempo. Bueno, venga. No puedo mojar, pero bien intentado. Después de lo que tuvimos el año pasado, tampoco te pido que me elijas un favorito, ¿vale? Pero ¿qué crees? No. ¿Qué crees que funcionaría mejor? ¿Algo más lento? ¿Una repetición más o menos del formato de Chanel? No creo que tenga que ver. Tiene que ver un poco con lo que se ha propuesto, esa canción, esa artista sea capaz de tocarte. Y a veces te pueden dar un pellizco que te levanta de la silla y te haga bailar. A veces te puede pegar un pellizco en el corazón que te remueva cosas por dentro. Creo que no tiene que ser, porque sí, una canción movida, una canción lenta. No creo que sea algo mejor o peor per se. Que una balada de rock sea mejor o peor que una canción más de, no sé, de música urbana. Yo creo que depende mucho del artista y de lo que sea capaz de transmitirnos en ese escenario. Y en su mano está. Yo creo que lo que queremos hacer desde Radio Televisión Española es proporcionarle el mejor escenario. Y no me refiero a las tablas, sino a todo el evento, envolverlos y arroparlos lo mejor posible para que desplieguen ahí su arte y que todos lo podamos gozar al máximo. Bueno, no me dejan mucho tiempo más, así que voy a terminar porque a ti la gente te quiere mucho. Todos lo vemos. Pero no hay día que salga algo y que no haya polémica cuando se lanzan los temas, etc. El tema de la salud mental es muy importante. ¿Quieres mandar algún mensaje, algún consejo, tanto para los participantes como un mensaje para la gente que manda esos mensajes? Hombre, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, creo que nos puede ayudar para aprender. Yo no soy nadie para mandar consejos sobre salud mental. Sí que tengo mi opinión. Y creo que tenemos 18 propuestas que van con una ilusión tremenda a dar lo mejor de sí. Y a veces las redes sociales son una careta muy cómoda para los que quieren meter el dedo en la llaga o a veces sin quererlo. A veces tú das una opinión que piensas que no va a hacer ningún daño, pero que en determinado momento te puede hacer mucha pupa. Entonces yo creo que el público es soberano, pero que también que sea un poco responsable y empático con estos chicos, con estas chicas que van simplemente a ofrecer el mejor espectáculo posible y que lo disfruten con ellos. Que vayan de su mano, que yo creo que es la mejor forma de que el Benidorm Fest sea un festival cada vez más inclusivo, en el que todo el mundo sienta cada vez más partícipe y que lo gocemos más entre todos. Pues muchísimas gracias y a disfrutar con estos pedazos de compañeras y en todo lo que nos han contado hoy que no damos abasto. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Muchísimas gracias.